Buenos días a todo el pueblo de Novena. Es para anunciarles la gala que se va a celebrar como desde hace ya 10 años en el Casino de Novena. Es una gala donde participan varias empresas que nos hacen regalos para el sorteo y donde actuarán, pues yo diría casi desinteresadamente, todas las personas que vamos a participar en esa gala, salvo la orquesta, que después, bueno, orquestita, que después hará la verbena correspondiente, que también nos la paga una empresa. Con lo cual, vamos a intentar que vaya la mayor gente posible del pueblo de Novena, porque nos lo hace falta. Es un día especial para nosotros, que trabajamos durante casi un mes mirando, no un mes no, más de dos meses, preparando que si esto, que si este año ponemos esto, que si quitamos. En fin, lo hacemos con ilusión para todos ustedes y para que participen colaborando con Cruz Roja. Eso por un lado. Y después, aprovechando ya que el río pasa, lo que no sé qué vamos a decir ya de todos. La lotería del oro se está vendiendo, como siempre, ustedes saben, no es por el oro, como dice el anuncio de Cruz Roja, pero si toca el oro, pues mejor. También puede ser por el oro, ¿por qué no? Bueno, aquí tienen los décimos, Lina, ustedes llamándola al teléfono que les facilitará, pueden comprar todos los boletos que quieran. Y además, este año, tenemos una gran suerte, y es que el sorteo se celebra el día 22 de julio. A ver si toca el Novelda, que buena falta nos da. Y nada más, decirles que quedan todos invitados, todos, al casino, el día 19 de junio, que yo creo que debe empezar sobre las 10 de la noche. La gala es sobre aproximadamente a las 10 de la noche. Esperemos que no haga frío, que no llueva, porque si no, pues sería para nosotros y para todos un desastre, pero Shirape, yo creo que con siempre, en buena voluntad, todo va para adelante. Y Erasmés, muchas gracias y hasta pronto. Di tú el teléfono, Lina va a decir el teléfono donde pueden llamarla, por si alguna persona no puede desplazarse. Nosotros le llevamos la lotería. Sí, bueno, pues el teléfono sería el teléfono de oficinas, de aquí de la Asamblea Local, de Pus Rojas, que sería el 96560-6436. En ese teléfono, pues, le podemos facilitar, o sea, si quieren lotería, pues, vamos, se la llevamos, o pueden venir, aquí también tenemos para vender. También tengo que recordar que hay, en muchos comercios, hay, hay, bueno, están los boletos depositados para la venta. Son a 5 euros y, y vamos, y, pues, sería, pues, a... Y que todo, ¿qué? Exacto, que todo, que sería, bueno, un primer premio sería de 110 kilos de oro o su equivalente en euros. También había un segundo premio de 50 kilos, un tercer premio de 25 kilos, y después había unos 109 premios de 175 gramos, de 50 y 20, respectivamente, y 990 premios de 20 gramos de oro. A como esté el oro en cierre en el mercado de Londres del 21 de julio de 2010. O sea, como esté, pues, sería su valor. Y os animo a que, a que colaboren con Cruz Roja para, para ayudarnos en este teléfono. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta en cuanto a la gala. ¿Nos podéis contar un poco cómo va a ir, si hay alguna novedad respecto a otros años? ¿En la gala? Sí. Bueno, sí que hay, sí que hay novedades en la gala, pero son novedades sencillas. O sea, no es nada que digas, ¡ala! Y que después digas, mira, para allá, están de di. Sí, pero dentro de esas novedades, pues, vamos a intentar hacer una gala explicando un poco lo que hacemos también en Cruz Roja. O sea, vamos a combinar que no sea solo entrar y enseguida la verbena, sino hacer un poco de protocolo anterior para explicar, pues, un poco, en parte lo que se hace aquí en Cruz Roja, sin ser pesado. Yo siempre digo que las cosas que se alargan aburren y al final, a los tres minutos de estar hablando a una persona, nadie las oye. A ver si así me oyen algunos. Entonces, se va a hacer una presentación de lo que es la ludoteca, que está muy bien funcionando aquí en Cruz Roja, donde vienen muchísimos niños. Una presentación breve y sencilla, con la participación, esperemos que puedan venir de los niños o de parte de los niños que están viniendo todos los viernes aquí a Cruz Roja. Se va a hacer un homenaje a una de las personas que ha colaborado toda la vida también en Cruz Roja, un pequeño homenaje, un reconocimiento. Y después, un acto seguido, se hará el sorteo, como siempre, y este año va a tocar una orquesta muy conocida de aquí de Novelda, que ya lo verán anunciado, desinteresadamente. Y estamos intentando que después, o a la entrada, no después no, a la entrada, al principio de la gala, haya una especie de alegría verbenera, que estamos en ello a ver si esto va a ser posible. Animadito, todo animadito, sencillo, no estamos para grandes eventos ahora, ni podemos hacerlo, y aunque pudiéramos hacerlo, tampoco debemos, porque el dinero que se recoge siempre es para las cosas que hacemos aquí. Un momento.